Hola, mi nombre es Sonia Machause y en este vídeo vamos a ver cómo modificar una tabla de atributos. Hasta ahora las lecciones 1, 2 y 3 habíamos visto cómo crear una capa vectorial a partir de un archivo de texto delimitado que habíamos creado con una lista de yacimientos. En esta lección os explicaremos cómo modificar esta tabla de atributos creando campos boleanos. Podéis dejar la imagen que veíais en la diapositiva anterior con el fondo blanco o si queréis añadir una imagen un poco más amigable podéis utilizar por ejemplo el Bing Satellite que es lo que veis en la imagen. Para poder poner una imagen del Bing Satellite lo que necesitáis es el Quick Map Services. Si no os aparece por defecto en vuestra versión de QGIS lo que podéis hacer es activarlo. Para activarlo simplemente tenéis que ir a Complementos, Administrar e Instalar Complementos, buscáis este complemento y le dais a Activar. Una vez activo os aparecerá seguramente simplemente cinco opciones. Si queréis que os aparezcan más opciones entre ellas la del Bing Satellite lo que tenéis que hacer es ir a Settings, darle a More Services, Get Contributed Pack y Guardar. Pero podéis dejarlo en blanco si queréis también, eso ya depende de cada uno de cada una. Vamos a observar en primer lugar nuestros datos. Para ello como siempre dos opciones o bien botón derecho Abrir tabla de atributos o bien directamente vamos al icono de la tabla de atributos. Y activamos la edición. Para activar la edición lo que tenemos que hacer es activar este icono que tenéis con el lápiz y una vez finalizados los cambios siempre hay que cerrar la edición y guardar nuestros cambios. Vamos a crear un campo nuevo. En primer lugar vamos a añadir por ejemplo un campo en el que introduzcamos manualmente la población o el país. Le damos al icono de Crear Campo Nuevo y simplemente tenemos que rellenar lo que nos pregunta. En este caso el nombre pues por ejemplo ponemos población, el tipo tenéis un desplegable, pues tenéis números, textos, etcétera. En este caso ponemos texto y la longitud dependiendo de los caracteres que tenga cada población. En este caso ponemos 30 por ejemplo. Y automáticamente se crea nuestro nuevo campo y podemos manualmente introducir la población de cada uno de los yacimientos. Vamos a hacer otro cambio dentro de la tabla de atributos un poco más complejo que es añadir un campo booleano. Un campo booleano lógico presenta valores lógicos que sea dos valores básicamente falso verdadero, sino, etcétera. Esto lo necesitáis crear porque en el módulo 2 de este MOOC lo utilizaremos para etiquetar y utilizar símbolos diversos. Abrimos la calculadora de campos y lo que vamos a hacer es que nos haga identificar un campo dependiendo de los periodos, dependiendo de los milenios, de la columna periodos. El sexto milenio, el quinto milenio y el cuarto milenio. En este caso vamos a hacer la práctica con el cuarto milenio. Introducimos el nombre del campo de salida, cuarto milenio, le decimos el tipo de campo de salida, en este caso texto cadena y la longitud pues podéis poner 2, en este caso hemos puesto 10. Sí que es interesante que en la calculadora de campos, en la manera de lo posible, le deis con el clic a las opciones, que no las escribáis para evitar posibles errores. Vamos a desplegar la opción de condicionales, le decimos IF, doble clic y automáticamente nos aparecerá en la calculadora de campos y lo que le queremos decir es que si el periodo es el cuarto milenio antes de Cristo nos aparezca sí o no dependiendo de si es o no es. Para eso lo que tenemos que hacer es en campos y valores abrir las opciones de periodo en nuestro caso y le decimos todos los únicos, es decir las opciones que tenemos dentro de la columna periodo. En este caso tenemos tres opciones, cuarto, quinto y sexto milenio. Entonces rellenamos todo lo que veis en pantalla, periodo igual, cuarto, sí y no y le damos a aceptar y automáticamente se nos crea una columna, un nuevo campo que tenemos cuarto milenio en las que los yacimientos que sean de ese milenio nos aparecerá con un sí, los que sean del quinto y del sexto, es decir que no son del cuarto, nos aparecerá como un no. Antes de salir de la tabla de atributos es importante siempre desactivar la edición y por defecto nos va a decir si queremos guardar los cambios que hemos hecho, le decimos que sí y simplemente lo que tenéis que hacer para completar el ejercicio 2 de este primer módulo es repetir estos campos boleanos con el quinto y el sexto milenio antes de cristo. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo.